Vamos a suponer que tenemos a 57 invitados, de los cuales vamos a repartir un postre de brownie, pero la receta que tenemos es únicamente para 25 unidades, entonces lo que nosotros queremos es extrapolar esta receta, y esta función la podemos tener muy rápido, muy fácilmente, por medio de la Kitchen Calc. Esta es la receta que como podemos ver, completa los ingredientes y la forma de hacer, pero a nosotros nos sirve únicamente los ingredientes. Aquí podemos ver cuánto se necesita de cada uno, una taza de harina, media taza de cacao, media cucharadita de polvo, un cuarto de cucharadita de sal, etc. Para pasar de 25 a 57 unidades lo vamos a hacer de la siguiente forma, vamos a encender nuestra calculadora y como primera instancia vamos a poner las 25 unidades.